¿Cuál fue el directorio desde que hicimos el nuevo mercado? Todo el directorio prácticamente desde que hicimos el nuevo mercado fuimos cambiando tareas y cargos. Creo que Andrés hizo una tarea muy buena en un momento también difícil porque fue todo el arranque del MAC. Ahora nos queda continuar, hacerlo crecer en volumen de cabezas, hacer todo lo necesario en cuanto a difusión, marketing y crecimiento. No sabemos cómo va a ser el año que viene, cómo va a funcionar el agro en general, que vamos a tener el desafío de encarar la nueva gestión de gobierno con las normas y los cambios que se produzcan. Pues por supuesto seguir con cuestiones estructurales en el mercado que hemos avanzado bastante. Es normal que un mercado que se cambió después de 120 años haya que ir corrigiendo y acomodando cosas en un nuevo mercado. Vamos recién un año y poquito de que se inauguró el mercado. O sea que vamos bien y es un desafío muy grande hacerlo crecer. ¡Gracias!